Gracias. 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 Para que conste en acta, vamos a señalar que en la sesión del 27 de febrero se hizo entrega a las concejales y concejalas el informe final 858 de 2022 de Contraloría, que contiene el resultado de la auditoría que se practicó en la Corporación Municipal de Desarrollo Social, esto a través de sus correos el día viernes 24 de febrero. Gracias. También tenemos un tema para agregar a la tabla, que es la aprobación del suplemento del programa Gastos Generales de Administración Cultural y Mediación Artística a la Corporación Cultural de Ñuñoa para las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, pasamos al primer punto, que es la aprobación de la modificación presupuestaria número 3, de acuerdo al memo 18, informe de la Comisión, Conseja de la Maite de Cubia. Hola, alcaldesa. Bueno, hola a todos y todas. Es mi primer consejo post-vacaciones, así que aprovecho de saludar. Informar que la comisión se realizó hoy. Y básicamente, bueno, dos cosas. Uno, lo que se pide en general es una reasignación en el ítem de gasto en 456 millones 427, lo cual viene descrito en detalle para cada uno. Bueno, lo podría leer, pero no tiene sentido. Sí es importante decir que se envió el memo con la solicitud de incremento por 7 millones y medio para la conmemoración del 8M, que se sumó a esta reasignación presupuestaria. Y se acordó en comisión hacer, en forma posterior, una reunión de la Comisión de Mujeres para revisar en qué va a consistir la temática de… Sí, parece que no estamos transmitiendo en vivo. Ah, pero estamos grabando. Ya, después lo vamos a subir. Perdón, ¿puedo al respecto? Sí. No nos da problema eso, de que no estemos en vivo, digamos, transmitiendo, según apareció el otro día un dictamen… Tengo la duda. …de que había una obligación de que esta transmisión… Tiene que quedar publicado. ¿Es un problema técnico que no se puede solucionar en el momento? ¿Libramos? No lo sé. 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 Pero el tema es ahora. El tema es si estamos saliendo ahora. No, ahora, en este momento no estamos saliendo. Entonces, claro, el consejo está abierto presencialmente para los vecinos y vecinas y queda disponible también online. Sí, la duda era que fuera en vivo. Sí, siempre pueden asistir los vecinos al consejo. Es por un tema de aforo que entiendo que no… No, no hay aforo. O sea, hay sillas disponibles, evidentemente, la capacidad de la sala. Con anterioridad no se hacía… ¿Está? ¿No? Con anterioridad… No, está mal el YouTube. Con anterioridad no lo hacíamos justamente por un tema de aforo, pero ahora estamos liberados de esa restricción, así que entiendo que podrían asistir. Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. Ya. Entonces, ¿podemos continuar? ¿Rellenado o no? Claro. El relleno fue, pero no es el huevo. Ya, ya, fuerza, fuerza, fuerza. Ya. Continuamos entonces. Concejala. Adelante. Disculpe la interrupción. No se preocupe, alcaldesa. Bueno, acordamos entonces hacer dos reuniones a raíz de los puntos en que hay modificación presupuestaria. Lo primero tiene que ver con este suplemento solicitado por la Corporación Cultural, que es un incremento de siete millones y medio para el acto del 8M. Se estaría realizando una reunión con la Comisión de la Comisión de Género, entiendo que el viernes, ¿ya? El segundo punto, que también va a significar una reunión adicional, tiene que ver con el incremento de 109 millones por compra de camionetas y autos destinados a seguridad pública. Entonces, para ver, porque vamos a aprobar o no aprobar, digamos, este tema de tabla, la adquisición, el monto, la reasignación, pero no el cómo se va a hacer ese uso de dichos RP, como les dicen, dichos vehículos. Y siendo así, va a haber una comisión de seguridad el día martes, ¿ya? Eso es lo que puedo señalar respecto de la comisión de hoy, que fue bastante más escueta que otras. Y salió, además, digamos, con la solicitud de aprobación general de los 450 y tantos millones de resignación, se solicitan o salen como consecuencia estas dos reuniones que señalo. Y la asistencia fue de las concejalas Chávez, Alejandra Valle, Mireia del Río, Débora Carballo, Ken Sonríay, Camilo Brodsky, Kena Lorenzini y Germán Silvester. Eso es lo que puedo informar. Gracias. Director, ¿algún comentario? Bueno, solo ratificarle a la alcaldesa para que eso quede también claro. ¿Palabras, comentarios? ¿Estamos ok? Ya, sometemos a votación. Concejales y concejalas, su votación por la aprobación de la modificación presupuestaria número 3, según el memo número 18 del 21 de febrero de 2023. Su votación, concejala Chávez. Aprodado, gracias. Gracias, concejala Valle. Aprodado, muchas gracias. Concejala de Cubiel. Aprodado, gracias. Gracias, concejala del Río. Aprodado. Gracias. Concejala Garballo. Aprodado, gracias. Concejal Brodsky. Aprodado. Gracias. Concejala Lorenzini. Aprodado, Cerita Gracia. Gracias, concejala. Concejal Silvester. Aprodado. Gracias. Concejala Bombalé. Aprodado, gracias. Concejal Martínez. Rechazo. Gracias, concejal. Se ha aprobado, alcaldesa. Pasamos al punto B. Aprobación del convenio de continuidad de transferencia de fondos y ejecución entre el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y la Municipalidad de Ñuñoa para ejecular el programa de dispositivos centros de la mujer año 2023, de acuerdo al ordinario 1300-382. ¿Esto lo vieron? Lo vimos en la comisión que fue mixta, finalmente, de presupuesto y de género. Bueno, recibimos la información de parte del Departamento de la Mujer a través de su directora Lorena Monsalve y de su encargada. Y conversamos, por supuesto, sobre varias cosas que tienen que ver con funcionarios y funcionarias y cómo también ha aumentado la carga de nuestro centro de la mujer debido al cierre de Providencia y que estamos recibiendo mucha gente de otras comunas también. Es bien impresionante la cantidad. En la próxima comisión que vamos a tener el viernes, vamos a entrar en el detalle para poder... También les va a llegar a través de un correo para que lo puedan revisar todos los concejales y concejalas. Así que, bueno, no sé si quiere agregar algo, Lorena, a lo que estamos conversando, pero a nosotros nos quedó bastante clara la información, es aprobar finalmente esta transferencia de fondos que se hace habitualmente desde CERNAMEC hacia nuestra comuna. Gracias, señora presidenta. La Mujer, año 2023. ¿Su votación, concejal Martínez? Rechazo. Gracias, concejal. ¿Consejala Bombalé? Aprodado, gracias. Gracias. ¿Consejala Silvestre? También rechazó. ¿Consejala Lorenzini? Aprodado, Cerita, gracias. Gracias. ¿Consejala Brodsky? Aprodado. Gracias. ¿Consejala Garballo? Aprodado. ¿Consejala del Río? Aprodado. ¿Consejala de Cubier? Aprodado, gracias. ¿Consejala Valle? Aprodado, muchas gracias. Gracias. ¿Consejala Chávez? Aprodado, gracias. Yo también aprobó. Registro. Ya. Aprodado, alcaldesa. Pasamos entonces al último punto, que es aprobación de suplemento del programa Gastos Generales de Administración Cultural y Mediación Artística a la Corporación Cultural de Ñuñuda para las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Eso estaba incorporado en el... en lo que aprobamos recién. Claro. O sea, ya está aprobado. En ese reporte, digamos. Es que tiene que ver justamente que es porque el memo llegó más tarde. Entonces, en el primer documento no estaba. Claro, lo que pasa es que es la modificación presupuestaria, eso se aprobó, entonces ahora nos falta aprobar el suplemento del programa, la subvención. Eso. ¿Puedo poder acceder a la modificación? Sí. ¿Sometemos a votación? ¿Algún comentario? Ah, sí. Su votación, concejales y concejalas, por la aprobación del suplemento del programa Gastos Generales de Administración Cultural y Mediación Artística a la Corporación Cultural de Ñuñuda para las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Su votación, concejala Chávez. Apruebo, gracias. Gracias, concejala Valle. Apruebo, Sara, muchas gracias. Gracias, concejala de Cuvier. Apruebo, gracias. Gracias. Concejala del Río. Apruebo, gracias. Concejala Garballo. Apruebo, muchas gracias. Concejal Brodsky. Apruebo. Gracias. Concejala Lorenzini. Apruebo, Sarita, gracias. Gracias. Concejal Silvester. Apruebo. Gracias. Concejala Bombalet. Apruebo, gracias. Gracias. Concejal Martínez. Qué día, un rechazo. Gracias, concejala. Apruebo, gracias. Apruebo, alcaldesa. Hora de incidentes, inscripciones. Que no se me queden ahí fuera. ¿Quién parte? Concejal Lorenzini, como se ha hecho acostumbre. Tenemos harto rato, ¿no? ¿Cómo diez minutos? ¿Ocho minutos? ¿Diez minutos? ¿Cuánto es? Libre, humor. O sea, fue además una variedad, diría yo, cultural y también una variedad deportiva. Y en eso, felicitar, por supuesto, a las directoras de Deportes y Cultura, pero también felicitarla a usted, alcaldesa. Porque esto marca una impronta de que hay muchas personas que hacen cosas democráticas en nuestra comuna. Así que solamente eso, felicitarla de verdad y de corazón, porque fue maravilloso. Yo creo que Ñuñoa va a cumplir el sueño de su directora Tranquino, que sea la primera comuna de Chile cultural. Así como vamos, le quedan dos meses, o sea, dos años, para que por lo menos, si no vienen otras, para que tengamos esto. Así que muchas gracias, la directora de Deportes no la veo, pero también le quiero agradecer porque fue muy... Sí, no la veo aquí. Así que eso, muchas gracias y que empecemos este año en armonía y... ...cuentra las cosas. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que a ustedes no les importa, pero yo creo que al vecino sí. Siempre andan preguntando cuánto cuesta las cosas, cuánto cuesta esto, 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 otro. Porque es importante que ellos sepan también cuánto vale lo que nosotros también estamos aprobando o no aprobando. Entonces, le quería pedir por favor a esas personas que sí hacen las comisiones y que dan el resumen acá, que por favor digan cuánto valen las cosas. Eso, dalo obviamente en un buen marzo, por decirlo así. Yo creo que toda la gente ahora se está integrando. Por otro lado, también me da pena, los útiles escolares como han costado más, la comida ya casi incomparable ya. Y la verdad que se viene un año muy complicado, el desempleo está aumentando. Y el dólar está bajo, pero va a aumentar estratosféricamente, yo creo ya ayer aumentó 36 pesos. Porque obviamente el dólar está, el gobierno mandó muchos dólares obviamente para bajarlo y eso no funciona a largo plazo. Entonces, el que pueda, les recomiendo guardar dólares. Y segundo, empiece a ahorrar, ojalá en comida. Sube el arroz, el fideo, a toda la gente de poblaciones, el mejor ahorro para que no siga subiendo, alimento no perecible. La manzana no porque se pudere. Sí, te escuché. Comida no perecible, estoy diciendo. ¿Ya? Eso, netamente. Así que muchas gracias, que estén muy bien. En una manzana podería. En una manzana podería poderé todo. Concejala Chávez. Ya, bueno, han pasado cosas en este último verano. Ya está siendo de costumbre que pasen cosas. Antes tomábamos todos vacaciones, ahora parece que no. Se entregó la respuesta a la solicitud de aclaración por parte del municipio de la Corte de Apelaciones respecto a los artículos 18 y 26 de la modificación 18 del Plan Regulador Comunal. Solicito por su intermedio, alcaldesa, se haga la más amplia convocatoria a las comunidades interesadas en las diferentes instancias de participación ciudadana que convoque el municipio para estos efectos. Las comunidades respecto a la situación con las inmobiliarias cada día están más preocupadas sufriendo los embates de la cantidad de obras indiscriminadas que hay en el sector sur poniente de la comuna. Así que va esa solicitud y que esto pueda llegar a la mayor cantidad de vecinas y vecinos. Respecto al accidente del bus de adultos mayores del pasado 22 de febrero, hemos solicitado un oficio o un ordinario donde se nos aclaren algunas situaciones porque fue una preocupación permanente esta concejalía en el momento en que se votó dicho contrato. Ya hubo varias cosas complejas respecto del servicio de aquel bus. Más, tengo relatos de vecinos y que destacan el encomiable desempeño que tuvieron los funcionarios del SIAM. Incluso hay un reconocimiento particular al coordinador de ese viaje, quien fue el último en que bajó del bus y que tuvo la preocupación permanente en el poquísimo tiempo que tuvieron de evacuar a los adultos mayores del bus. Esto me lo hicieron saber vecinas y cuidadoras que eran responsables de estos adultos mayores. Pero quieren aclarar que por nada del mundo, quieren que se pierda todo lo que está haciendo el SIAM. Lo elogian. Esto no es una situación que nos podamos alegrar ni sacar réditos de ninguna especie. Pero sí tenemos que tener mayor cuidado de esto y sacar aprendizaje. Respecto de… Uy, se me perdió la hoja. ¿Era algo más? ¿Era eso, no? Era eso, no había tenido otras cosas, pero bueno. Tenía nueve. No, no tengo nada más que decir. Solo de que la situación parece que hay algunas personas que creen que le vaya mal a Chile, pero estoy segura que nos va a ir bien. Gracias. Consejal Abón Vale. Hay un partido de fútbol. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a los vecinos que nos están viendo. Bueno, yo, como todos ustedes, soy un nexo entre los vecinos y la municipalidad, ¿verdad? Ya todos nos llevan correos, que tratamos de gestionar, por lo menos yo y todas, las que conozco, tratan de gestionarlos para encontrar soluciones. Cuando no encuentro ninguna solución y he mandado y he mandado correos, los digo acá. O si no, porque en realidad, si no, con las cosas que ya se hicieron y todo, no soy muy de estar diciéndolas. Entonces, yo siempre digo acá, y siento como un poco envidia, porque siempre felicitan al Departamento de Medio Ambiente, ahí me está mirando, que es tan amoroso que me contesta el correo rápido y a mí no. Entonces siento como una pequeña, pequeño celo, pequeño celo, porque le he mandado varios correos. Entonces, por eso lo voy a decir hoy día. Bueno, en la calle Hernando de Aguirre, altura de 4.012, existe un árbol que está en malas condiciones, carcomido por termitas, y esto está en límite de ocasionar daños, graves daños. Por ejemplo, que se caiga y pueda correr un accidente arriba de un vecino, ocasionar daños al tendido eléctrico, y que se vean afectados bienes de la comunidad, no sea un auto o cualquier cosa. Desde octubre del año pasado están insistiendo en que se evalúe el caso con la primera que amerita y se tomen las medidas. Por favor, para que me lo conteste el correo. Gracias. Y por favor, también le solicito que me mantenga al tanto de las acciones que se han tomado en el caso de la solicitud de desratización de las casas de Villa Los Jardines en la calle Peatones 28. Esas dos son para el medio ambiente. Lo otro es para la concejala Chávez. Me gustaría que nos dijera cuándo es el cambio, cuándo asumimos las presidencias de las comisiones, porque yo estoy ávida y ansiosa de ser la presidenta de la Comisión de Deportes y quiero tener una reunión con la directora de la Corporación de Deportes. Dije, presidenta de la corporación, ¿dije? No sé. O de la comisión. ¿Dije de la corporación? No tengo en la mente que estoy postulando, no voy a hacer nada. De la Comisión de Deportes y además para que la concejala Lorenzini deje de alegar que no hay comisiones de deporte y le voy a poner todos los días una comisión concejala. No es alegar, es puntualizar. Por eso, para que puntualicemos. Si quiere le responde. ¿La alcaldesa puede responder? Sí, yo le dejo. ¿Ya termino? Bueno, sí, para que nos diga cuándo, cuándo. Para que quede en acta y nos hagamos una comisión porque sus comisiones no funcionan. No, mentira. Mire, si usted hubiera ido a la comisión de hoy día, consejala, sube enterado. Ya, estaba en una reunión. Ahora voy a decir la reunión que estaba. Me reuní. Pero usted le puede haber informado, colega. Sí, no, es una broma. No me dejaron ni comer y quería que le informe. ¿A ella? ¿No los deja comer? No, la comisión que terminó tan tarde. Ah, yo también. Bueno. Sí, me hacía comer corriendo. Yo también. Pero aquí estamos. Bueno, ¿puedo continuar en mi orden ciencia o no? ¿Han tan grano minuto? Ah, ya. Bueno, me reuní con la hermana Cristina de la congregación Ángeles Custodio, quien junto a la señora Gloria están realizando una labor preciosa. Ellas están trabajando para tener una fundación en la comuna que se llamará Ángel de mi Guarda, la cual estará enfocada a las personas mayores para dignificar el envejecimiento activo. ¿Quién me está ahí? Darles un hogar. Muchas veces no tienen, bueno, muchas adultas, personas mayores no tienen medios para poder financiar donde vivir o muchos viven solos en malas condiciones. Así que, bueno, me reuní con ellas y dentro de esta conversación linda que me estaban comentando para ver si las podría amadrinar, ¿se dice? ¿O en vez de amadrinar? Dentro de la conversación me comentaron que en la calle que está en ella, que es José Diego Benavente Conservantes, el señor que cuida los autos, se les metió a la casa. Y la hermana es una mojita ya, es una persona mayor, se le metió a la casa, le robó un televisor, se encontró cara a cara con él mismo. ¿Le quitó ella la televisión? No. ¿Sí se la quitó? No, no se la quitó. ¿Tenemos otra versión? Ya, pero deja, termina. Yo tengo otra versión de los hechos. Termina, no. Termina. Ya, bueno, la cosa es que salió arrancando por otra puerta, la televisión la dejó botada, salió arrancando, da lo mismo. Da lo mismo, da lo mismo. La cosa es que, por favor, lo importante es que siempre hacen rondas, me pidieron que por favor le dijera a la autoseguridad ciudadana, que ellas saben que hacen rondas en las mañanas, pero que por favor hagan más rondas en las tardes y en las noches y que tengan ojo con esta persona que es el que estaciona auto, que ellas saben que es el mismo que se encuentra dentro de la casa. Él mismo. Todas sabían las noticias, pero bueno, se las estoy diciendo. Eso, así que, bueno, otra cosa que, por favor, dejemos la talla que le dije a la concejala Chávez, se lo dije porque encuentro que el consejo pasado ya fue mucho. O sea, están diciendo, no, es que tú no asistías a las comisiones, no, es que tú no trabajas, tú no vienes a la oficina a trabajar, no, es que yo trabajo afuera, no, es que tú trabajas allá adentro, y no sé qué, que otro concejal esté diciendo que a ustedes no les importa la plata porque no es plata de ustedes, o sea, no estamos fiscalizando. Entonces, dejemos de decir quién trabaja más y quién trabaja menos, por favor. Ya vienen las elecciones pronto y la gente lo dirá. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Me permiten, colegas? ¿Sí? ¿Puedo? Sí, no, es cortito. Conseja de la decubier... No, decubier no. Bombalet. Me equivoco con las italianas. Bueno, franco-italiana, franco-romana, qué sé yo. ¿Cómo te llamó a usted la italiana? Sí, sí, sí. Bueno, el señor ha estado con la comisión, se le aclaró por enésima vez que el periodo termina el 18 de marzo, por lo tanto, la mitad del periodo es el 18 de marzo y se va a hacer una reunión que ustedes van a tener en su correo el día 6, lunes 6, la citación para el día lunes 13. Y espero que estén todos y se suman los compromisos y se respete el reglamento interno al respecto. Gracias. Muchas gracias, concejal. Gracias, alcaldesa. Bueno, quería contarles que este fin de semana la agrupación El Vino Resiste, que es una agrupación que nace durante la pandemia para ayudar a los pequeños viñateros, se acercó a este municipio, a esta concejalía y a través mío al municipio, entonces, para ayudar a los pequeños productores vitivinícolas de los valles del Maule, del Bio Bio y de Itata. Finalmente, bueno, se realizó un evento en el Palacio García, donde funciona la Corporación Cultural, participaron alrededor de 700 personas y se recaudaron más de 20 millones de pesos, los que irán en beneficio de este golpeado sector productivo, que tan afectado se vio durante este verano con los incendios forestales, ¿verdad?, que todavía no están totalmente controlados, así que todavía podrían tener más afectados. Pero también, así como nuestro municipio y los vecinos y vecinas de Ñuñoa mandaron más de 9 toneladas, ¿no es cierto?, a las zonas afectadas por estos incendios, también se hizo otro aporte desde el mundo del vino y, por supuesto, con la colaboración de nuestro municipio. También quería solicitar por su intermedio, alcaldesa, se pueda comunicar con nuestra Secretaria General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, para que este consejo pueda visitar en terreno los avances de los colegios que ya están siendo remodelados y que fueron remodelados durante el verano. A fines de enero hicimos una visita al Colegio República Argentina que comentamos en un consejo, la cual fue muy provechosa, nos permitió verificar in situ la situación en que estaba el establecimiento, que no se había hecho nada en las administraciones anteriores y queremos también ver entonces estos esfuerzos que se hicieron para implementar una mejora en su infraestructura. Solicitamos que se pueda hacer extensiva esta visita a todos los colegios y liceos que se encuentren en esta misma condición, a fin de asistir las autoridades municipales y de este órgano colegiado a la inspección de las obras. Finalmente, yo también quiero solicitar algo a medio ambiente, que es poder informarnos sobre el avance del trabajo conjunto proyectado con autoridades del SAC con respecto a la plaga del chinche de Arce, porque lamentablemente sigue hostigando, parece que a don Julio también, a buena parte de los vecinos y vecinas, por supuesto, de la comuna de Ñuñoa, que en estos meses de calor extremo han visto proliferar más aún estos indeseables insectos en el interior de sus viviendas. Yo tengo un árbol, que es un laurel, que es muy, 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 muy grande, y que parece que ha sido el que me ha permitido como mantener alejado a estos bichos. ¿Y laurel del que se mete ahí en los tallarines? Exactamente, que él. Y eso me ha permitido, pero la verdad es que todos mis vecinos ya han tenido que fumigar, ha sido bien como desagradable porque se van moviendo también, entonces me gustaría tener respuestas prontas acerca de la forma en que se ha procedido, saber cuáles son las alternativas que podrían seguir probándose de forma experimental, porque seguramente no todos los vecinos y vecinas van a tener la plata para que vayan a fumigar a sus casas. Entonces, también sería bueno que la municipalidad contara cuáles son las soluciones que estamos dando en este caso. Eso, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Quisiera, bueno, primero que todo comentar al consejo y a los vecinos, no sé si ya será muy tarde, pero en este periodo que hemos estado fuera en febrero, estuvimos varias semanas fuera y quizás si vale la pena mencionar que asistí a una capacitación de la Asociación Chilena de Municipalidades, la Escuela de Verano para Concejales y Concejalas. Me acompañó mi hijo de cuatro años, viajamos a Concepción entre el 17 y el 20 de enero y la capacitación trató sobre finanzas municipales y oportunidades de nuevos recursos. Creo que la oportunidad fue bastante satisfactoria, además de todos los contenidos técnicos que aprendimos en la capacitación, también se dio un espacio para conocer lo que están haciendo otras concejalas de otras comunas, principalmente me tocó conocer casualmente a concejalas de Chiloé, que es maravillosa la labor que están haciendo allí, concejalas también de Arauco, y bueno, quería contarles eso, que lo han mencionado también otras concejalas cuando han ido a capacitaciones, que esta es una oportunidad para aprender temas técnicos, pero también para conocer experiencias distintas de cómo trabajan otros territorios y otras concejalías, principalmente en este caso, concejalías feministas o llevadas a cabo por mujeres. Quiero también decirles que tengo material de disposición de esa, algunos documentos, ¿cierto?, y archivos que puedo compartir con ustedes por si quieren revisarlos. Y eso, lo segundo es que tenemos mañana Comisión de Medio Ambiente, Comisión a la cual presido, y que es de manera presencial en la sala del Consejo, de reuniones del Consejo, primer piso, y que es presencial porque lo hemos definido así hace dos sesiones atrás, ha sido un acuerdo, ¿cierto?, que hemos llegado con la Dirección de Medio Ambiente, porque estamos revisando la ordenanza ambiental para la comuna y nos parece que es un tema importante, no solo para la administración y esta concejalía, sino también para las vecinas y vecinos. Así que en la comisión es presencial, no me dieron la posibilidad de hacer la hibrida, consulté con informática y me dicen que es muy complejo dado que no se escucha bien y la participación tampoco es óptima. Yo la verdad es que no tendría problema en hacerla virtual, pero desde informática me dicen que no. Me gustaría, independiente de cómo lo hagamos, me gustaría que sí se nos asegure un aspecto técnico que es muy básico, que se nos asegure el cable que permita conectar el proyector con el computador, algo súper doméstico, pero que no siempre está y que actualmente creo que ni siquiera contamos con el cable, el Consejo Municipal para poder hacer ese funcionamiento. Tenemos que pedir la informática y que está… o sea, tenemos que pedir la informática y no es parte de… ¿qué es otro? Otro departamento. Perfecto. Entonces eso, si no tenemos todo el equipamiento en el Consejo Municipal para hacer algo tan sencillo como una comisión de trabajo, es señalar que tengamos eso que es tan doméstico, no tener que estarlo pidiendo cada vez que tengamos una reunión y que a veces no estén los profesionales disponibles para que no entreguen un cable. Eso. Espero contar con la presencia de ustedes. Si tienen algún problema, me lo hacen saber. Yo también puedo retroalimentarles después y sus asistentes también de cómo se dio esta comisión. Eso. Muchas gracias. Yo traje el micrófono y provee hoy día la forma en que podemos hacer la híbrida mañana. O sea, son cosas mías, pero por mientras podemos usarla, digamos. Ojalá tuviésemos esa… Sí, pero sí, lo puede mandar informática. Sí, el link lo más es lo que necesitamos. Son las cosas… Si conectamos un micrófono y un parlante chiquitito, podemos escuchar bien a la persona y la persona nos va a poder escuchar bien a nosotros. Estamos… Pensando en lo importante que… Sí, no estamos en línea, ¿cierto? O sí. Ya, porque en realidad señalar que la mayoría de mis horas de incidente tenían que ver con comunicación a las y los vecinos respecto de las becas de matrícula… No, pero no, no. Me interesa que fuera en vivo, ¿ya? Pero voy a probar, aprovechar la… Ya que tenemos minutos, pero que sea más bien un modo de reflexión, porque uno viene de vuelta de un periodo en que estuvimos de vacaciones, unos más días que otros, tres semanas… O sea, dos semanas que en Alorencini es mucho más que el promedio de lo que toman la mayoría los chilenos. Así que muchos chilenos y chilenas van dos, un día por el día de la playa. O sea, no… Entonces, en ese sentido, perfecto la gestión de cultura que permite a muchos vacacionar en Santiago, en su comuna. Pero yo quería referirme un poco a lo que mencionó la concejala Bombalé, que tiene que ver con el trabajar y tener como un mejor clima. Obviamente representamos sectores distintos, está bien, pero creo que todos tenemos al menos el espíritu de que las cosas funcionen y yo, independiente de que quien estuviera en la testera fuese de mi línea política o no, no me interesa boicotear los trabajos porque finalmente los perjudicados son los vecinos y vecinas. Yo creo que en eso estamos bien de acuerdo, que esta es una pega bien bonita, pero es una pega muy de territorio, de terreno, de hacer y de ser el enlace con la comunidad. Entonces, como destacar eso, yo me quedo con las palabras que dice Bombalé respecto de que las malas ondas están… O sea, las descalificaciones nos hacen mal. O sea, de verdad, cuando el colega Silvestre dice a usted no le importa, a mí sí me importa cómo se gasta la plata, o sea, y estoy segura que muchos de los colegas que están acá también, ya, es parte de nuestro rol. Tampoco uno es obsecuente y ciego porque está dentro de un municipio que lo representa a uno políticamente. Hemos sido muy críticos en muchas cosas. También el tema de las comisiones, algunos pensarán que no sirven, pero la verdad que es mucho trabajo y se entrega información que es válida y van saliendo cosas. Bueno, usted mismo pidió acá que se dieran las cifras para los vecinos y vecinas. En general, bueno, las cifras se revisan en las comisiones, pero en general cada gasto que se hace siempre pedimos o pido desde la comisión de presupuestos que se presente porque todo lo que sea tema de dinero es un tema delicado y que es importante ser muy transparente. Entonces, en general eso se presenta. Lo mismo que cuando han sido las plazas, aunque ya lo habíamos visto en comisión, se vuelve a presentar. Y claro, hay cosas que son más domésticas, pero que yo creo que van a servir al buen vivir, como por ejemplo que la colega Lorenzini no estuviese hablando ahora cuando está hablando uno porque fue la que partió hablando de respeto o de una mejor forma de trabajo. Claro, o sea, escuchémosnos, partamos por eso. Y en esa línea señalar que, como una concejala más de esta mesa, lamenté que el cambio de horario se hiciese sin consultarnos a todos. Igual siempre hay mayoría, minoría y las conveniencias de cada uno son personales. Y acá ni siquiera es una cuestión ideológica. Nadie me va a decir que la tarde es de derecha y la mañana es de izquierda o viceversa. Eso es un absurdo llegar a decir a eso. Pero yo creo que la mañana es de izquierda y la tarde es de derecha. Ya, bueno, eso. Más encima. Más, para más remates. Entonces, en esa línea yo creo que es bueno para la sana convivencia una pregunta a todos. Y si se hace una carta que nos pregunten a todos. Y eso es trabajar en forma más transparente. Es como de verdad una invitación y no es que llegué con un rayo de luz de post-vacaciones, sino que tiene que ver con trabajar finalmente bien. Es que tiene que... Pero bueno, estamos... A mí me pasa lo mismo. Uno habla primero y después todos se refieren a uno y uno no se puede decir nada. No solamente contigo, yo hablo en general. Ella me puede hacer callar, no se preocupe, su tiempo. No, yo estaba terminando. Solo quería escuchar lo que decía la colega acá. Y esto todo con un afán de trabajar mejor porque finalmente es para los vecinos y vecinas. A mí me hubiera gustado que nos hubieran consultado nomás. No, no sé bien por qué no me consultaron. Ya. Muchas gracias y que es bueno que no sean vivos. Pero aún como una moción más de un grupo de... Menos mal que era una moción de paz. O sea, yo lo planteé como una moción de paz, sinceramente. Sinceramente la presenté como una moción de paz. Cada quien tiene su postura para criticar. Y estamos en libertad, en democracia. Y se aceptan. Se aceptan las diferencias ideológicas, políticas. Pero no las mentiras y las descalificaciones. Eso es lo que yo digo que tenemos que quitar como bandera de... Porque instalar mentiras es muy peligroso. Entonces, eso es algo que hay que cuidar. Y trabajar por la comunidad. Eso. Escuché algo sobre este tema de la modificación del plan regulador, el artículo 18. El otro día, en forma muy somera, lo conversé con usted, alcaldesa. A ver, lo voy a resumir. Bueno, de cuando votamos ese tema es que estamos sobreviviendo aquí, Camilo, la alcaldesa y quien habla. Cuando se votó, me acuerdo, esa modificación al plan regulador se votó a favor. Ya, se votó a favor incluyendo el artículo 18. Y otro, claro. Luego, la Ceremi de Vivienda le dice a la municipalidad que no, que no corresponde. Y que hay que sacar el artículo 18. ¿Ya? Así es. Así es. Otra versión es otra versión, pero así es. La Ceremi de Vivienda le dijo a la municipalidad, retira el artículo 18 del otro porque no corresponde. Y así se inscribe después sin ese artículo. Ese es el punto. Yo le pediría a la directora jurídica, si con tiempo, no tengo ningún apuro porque esto tiene para largo todavía, si pudiésemos tener un resumen, algo que nos diga en qué pie estamos. Ya, porque, como lo comentaba con la alcaldesa, el tema se ha enredado y se ha enredado por otras también versiones. ¿Ya? Gracias. Con eso cierro. Concejala Mireia Elrío. No, yo no voy a intervenir, pero sí entiendo yo que el inciso 2 del artículo lo dejó la Ceremi. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Chao, gracias, vecinos, vecinas. Corto, Julio. ¿Ah? ¿Qué corto? Gracias.